Se juega durante 90 minutos, pero la calculadora también es importante después de cada compromiso. Los dos equipos más grandes del país no están exentos de esa situación. El torneo de verano aún está lejos de definirse. A falta de tres fechas, la lucha por clasificar aún se puso más candente, con el resultado que Limón le sacó al Deportivo Zapriza este jueves por la noche en el Juan Gobán. Este resultado revive las esperanzas de varios equipos, incluyendo a la Liga Deportivo Alajuelense, que es el cuadro que se encuentra más cerca de la zona de clasificación. De momento Pérez Celedón podría estar tranquilo a la espera de lo que pase el próximo domingo, con 34 puntos en el tercer lugar. Zapriza se mantiene cuarto con 31, pero la Liga recortó la diferencia a 28. Los resultados que se presenten en Tibás y en Coronado el próximo domingo podrían ser determinantes. Siempre y cuando Alajuelense gane en el Labrador, los resultados que se presenten en Tibás podrían modificar la tabla. Si Zapriza gana, quedará con 34 puntos, al igual que Pérez Celedón desplazándolo del tercer lugar y la Liga al acecho, solo tres puntos por debajo. Si se da un empate, Pérez Celedón podría sobrevivir con 35 puntos en el tercer puesto. Zapriza quedará con 32, pero si la Liga gana en Coronado recortará un punto la diferencia. El resultado que más le conviene a los rojinegros es que Zapriza pierda ante Pérez Celedón en Tibás, pues de ser así, quedarán igualados en 31 puntos los dos acérrimos rivales, pero la Liga con mejor gol diferencia.